En el sector del Mall del Sur, en un local de pollos, el día de ayer aproximadamente a las 21 horas ingresa este grupo delictivo a este local con armas de fuego. Son tres personas que han sido identificadas, los mismos que realizan el robo a personas amenazando con armas de fuego a los propietarios de este local, despojando de sus teléfonos celulares de igual forma, subrayense el dinero del día de la caja para proceder a darse a la fuga en un vehículo tipo taxi en el que ellos se trasladaban por el sector sur, realizando varios delitos de robo a personas. De igual forma, la Policía Nacional se traslada hasta el lugar a levantar la información respectiva para poder llegar a determinar la ubicación y paradero de estas personas, las mismas que son ubicadas posteriormente en el distrito Esteros, donde son aprendidas por nuestra unidad. De igual forma, se realizan algunos allanamientos para poder localizar a las tres personas. De igual forma, se ubica el vehículo tipo taxi en el que ellos se trasladaban, el arma de fuego con la que neutralizaban a las víctimas para sustraer sus pertenencias. Y posterior, estas personas son trasladadas hasta la Fiscalía para ser puestas a órdenes de las autoridades competentes y sean judicializadas por el delito que han cometido.